Muy buenas tardes, les habla Juan Fernando Castañeda Sepúlveda, instructor virtual del SENA del Centro Agroindustrial de la Regional del Quindío en Armenia. Estamos reunidos en el día de hoy, en la tarde de hoy, para realizar la conferencia número 3 correspondiente al curso Administración de Recursos Humanos. Con el siguiente tema, contratación, el proceso de contratación del talento humano. Les aclaro que la conferencia inicial fue programada para el día 1 de noviembre a las 8 de la noche. Por circunstancias de tipo atmosférico, no se pudo realizar y se trasladó para el día de hoy a las 3 y media de la tarde. De la misma manera, tuvimos la misma dificultad con la conferencia que teníamos programada para el 31 de octubre para el curso de Gestión del Talento Humano. También pasó lo mismo, se generó un fuerte aguacero desde la 1 de la tarde hasta casi 6, perdón, hasta desde la 1 de la tarde hasta las 4 y luego tormentas eléctricas y rayos desde las 6 de la tarde casi hasta las 9 de la noche. Tormentas eléctricas y agua bastante fuerte. Entonces, ambas conferencias fueron reprogramadas para el día de hoy. La de Gestión del Talento Humano entre la 1 y las 3 de la tarde y la de Administración de Recursos Humanos entre las 3 y media y las 5 y media de la tarde. Por eso fue que se generó estos cambios. O sea, no fue amaño ni tampoco por no cumplir con los componentes de los alineamientos, pero yo tengo que cuidar mis herramientas de trabajo. Bueno, entonces podemos empezar con la conferencia con la siguiente agenda en el día de hoy. Presentación de asistentes, conferencia número 3, debate. Entonces tenemos un debate que más tarde, más abajo, lo vamos a desarrollar. Nuevas estrategias en los cursos. Incentivos académicos, vencimientos, desarrollo, cancelación y no aprobados. Técnica didáctica. Utilizar el debate, la participación y la clase magistral. Reglas de juego, las voy a colaborar. Y Hangus, que en este caso los estoy explicando, los estoy cambiando para Zoom. Estudio y analice los enlaces correspondientes que yo les he manifestado todo el tiempo para que solucionen los problemas de tipo técnico. Recuerden que estamos con dificultades en estos momentos, apenas se está estabilizando el cambio de operador. Tenemos operador tecnológico que pasamos de claro a movilidad. Ingreso y recorrido de la plataforma virtual Blackboard y aspectos técnicos. Formoxila, Crono, Opera y Explorer. Estudio y analice el siguiente enlace. También tienen problemas con que. Con visualización de las actividades interactivas, visualización de actividades, visualización de material interactivo, de evaluaciones. ¿Qué más? Ingreso a la plataforma. Entonces, por favor. Cuando tengan esas dificultades, comuníquese inmediatamente con el instructor para darle solución al proceso. Muchas veces el problema es configuración de sus computadores. No tienen los archivos adecuados, no hacen las limpiezas adecuadas, no hacen las actividades adecuadas. Recuerden que este curso es nuevo, salió de producción y tiene todas las tecnologías últimas para desarrollar los procesos. Canales de comunicación internos y externos, protejamos el medio ambiente de la contaminación electrónica. Recuerden que no podemos, perdón, recuerden que habíamos quedado una conclusión de que no íbamos a enviar correos electrónicos. Íbamos a disminuir el número de correos electrónicos y íbamos a comunicarnos por los canales internos y externos que se habían planteado en la conferencia número uno y número dos. Valoración de actividades AID. Recuerden que tenemos, tenemos, las actividades se valoran como AID y no deben de tener ni números ni porcentajes. Y aquí le voy a colocar un tema importante, inscripciones atituladas y complementaria presencial. Complementaria presencia virtual. Recuerden que el curso que sigue se llama administración de recurso, perdón, gestión del talento humano para que puedan continuar con los procesos y sigamos en una línea de formación adecuada. Evaluación, contenido, actividades y tutor. Ojo, vamos a hacer el proceso de evaluación que es muy importante. Ese proceso es fundamental en que ya le va a llegar la evaluación para que me haga la evaluación al instructor y la evaluación a las actividades y al contenido. Enviar por correo el pantallazo, enviar por correo los pantallazos de la evaluación al final realizarlo. Entonces hay que enviar los pantallazos, enviar por correo los pantallazos de la evaluación al correo JuanCursosAva. Aquí lo va a colocar, a realizarla a JuanCursosAva. Y ahora, a realizarla a la evaluación al correo JuanCursosAva. Y ahora, a realizarla a la evaluación al correo JuanCursosAva. Arroba, arroba, email, punto com. Bueno. Porque eso se va directamente para la dirección general y la idea es que tanto el centro sepa quiénes son los aprendices que realizaron la evaluación. Bueno. Bueno. Proalimentación de las actividades iniciales, número uno y número dos, aclaración de procesos. Materiales del programa, guía de actividades de aprendizaje número tres, desarrollo y envío de las actividades de aprendizaje número tres, conferencia número tres, debate, proceso de contratación del talento humano, ver contratos. Prepárenlo con la guía de aprendizaje número tres, con los siguientes interrogantes. ¿Qué obligaciones contractuales adquiere el empleador al momento de establecer un contrato con un empleado? ¿Cuáles son los derechos legales que el empleado tiene en nuestro país? Taller número tres, proceso de contratación del talento humano. Evidencia número dos, intracción número tres, aplicando el proceso de inducción. Espacio para preguntas, dudas, inquietudes y asignación del incentivo acá. Bueno, lo primero que les voy a mostrar antes de arrancar con este proceso, bueno, vamos a hacer la presentación de asistentes. Muy buenas tardes a la compañera que está en el día de hoy con nosotros, Vicky Alexandra Osorio. Muy buenas tardes, que ha sido la única aprendiz que se vinculó con nosotros, Vicky Alexandra Osorio Arroyave. Muy buenas tardes por participar en el día de hoy en la conferencia. Buenas tardes, doctor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, continuando con nuestra agenda, técnica didáctica a utilizar, el debate, la participación y la clase magistral, pues siempre hemos hecho esa parte, pues para que ustedes sepan y conozcan el proceso. Voy a organizarla, el video, en vista de que nos puede caer un agua cero y vamos a continuar con nuestra conferencia. Técnica didáctica a utilizar, el debate, la participación y la clase magistral. Recuerden que deben de estudiar los enlaces que tanto les he enviado. Por favor, ¿para qué? Para que puedan visualizar adecuadamente qué. Con esos enlaces, para que visualicen las actividades interactivas, los materiales interactivos, temas, las actividades a realizar. La descarga de archivos, la valoración de actividades que tenemos por las dificultades que se están presentando y todavía estamos en proceso de estabilización y sincronización con el nuevo operador virtual que se llama Moistar. Todavía tenemos dificultades en los procesos. Yo les pido un favor que tengan mucha paciencia para que todos los procesos de ustedes sean debidamente organizados y terminados. Cuando tengan un problema de ingreso, cuando tengan un problema, profe, no veo las actividades, profe, veo una bola azul, veo una bola amarilla, veo una bola amarilla con un signo de admiración. Todo eso es muy importante que el instructor conozca porque yo voy calificando, voy terminando de calificar y a veces me han llamado varios aprendices y dicen, no, no, profe, esta actividad no sé qué pasó, no me aparece. Entonces, me toca mirar a ver cuál es la dificultad que tiene a raíz de esas circunstancias. A ver si en el momento en que se calificó no se desconectó el módulo de calificaciones con el módulo de actividades. Bueno, muy importante saber eso. Y la única persona que me puede informar es quién, el aprendiz. Pero una llamadita es más fácil que un correo porque muchas veces, profe, es que las actividades dos, tres y cuatro no las veo. No las ve. Entonces uno empieza a preguntar, ¿usted qué ve? Profe, veo una bola azul, es una cosa diferente. Profe, veo una bola amarilla. Ah, bueno, yo tengo que mirar a ver qué tengo que hacer porque muchas veces uno no alcanza a visualizar todos los problemas y todas las dificultades que se van a generar. ¿Listo? Bueno. Canales de comunicación, por favor, disminuyan el número de correos electrónicos. Una llamadita, por favor. No tienen minutos. Profe, llámeme ese número. Necesito hablar con usted. El horario es muy amplio. Seis de la mañana, once de la noche. Colaboren, porque es que me estoy llenando de una cantidad de correos electrónicos. Mire que tengo el polo de otras inquietudes, la mensajería interna, las llamadas telefónicas y más se hizo el correo. Habíamos dicho que no más correos electrónicos, primero, para proteger el medio ambiente por la contaminación electrónica. Y, segundo, pues, para que todos los canales de comunicación queden solamente en esos procesos que estamos haciendo. Entonces, colaborenme. Es muy importante para mí que me genere una colaboración directa con ellos. ¿Listo? Bueno. La otra situación, ah, bueno, continuamos con la valoración de actividades. Recuerden que a las actividades no le pueden aparecer números ni porcentajes. Profe, es que saqué el 45%. No le debe aparecer eso. Me debe decir, profe, aquí me apareció un número. Yo necesito saber qué fue lo que ocurrió. No, que me aparece el 100%. No, es que ahí no aparecen porcentajes. Deben de aparecer A o D. Solamente, nada más. ¿Listo? Que quede claro eso. Bueno. Una pregunta, Vicky. ¿Tienes alguna dificultad con lo que yo he estado diciendo? ¿Qué pasa con el que yo he estado diciendo? De los talleres del 24 de junio, la primera actividad. 24 de octubre. Bueno, voy a mirar a ver qué pasó. Es que, por eso le estaba diciendo yo, que cuando pasa una situación de esas, tenemos que mirar a ver qué circunstancias se le están. Pero, venga, Vicky, usted de qué curso es. Necesito saber eso. Porque no me colocó el nombre, no me colocó. La próxima vez le coloca el código primero y después coloca el nombre. ¿Listo? Háganlo todo. ¿Pero de qué código es, Vicky? Sí, yo soy de... No, no, no. El código, el código. Es que tengo cuatro cursos. Necesito saber cuál es el código suyo. Listo, Vicky. Bueno, muchas gracias. Vamos a mirar lo de las inscripciones a las titular. Vamos a entrar por Sofía. Vamos a entrar por Sofía. Vamos a mirar las ofertas que hay. Bueno, cuando usted entra a Sofía, le muestro un... Entonces, acá, quiero ver más. Entonces, aquí hay dos opciones. Las charlas informativas de las convocatorias 2020, usted le da clic acá y descarga el archivo. Estas charlas están por regionales. Es muy importante que ustedes se den cuenta de las charlas. 28 de octubre, 28 de octubre, 28, 29, 25, 28, 28, bueno, hay que mirar 31, 28, 28, 31, 1 de noviembre, 30 de octubre, 31. Y mirar a ver qué centro de formación reprogramó las charlas o investigar si de pronto hay más charlas. Bueno, es muy importante saber eso. Listo, son 57 hojas. Usted la puede descargar de acá. Y la guarda en una carpeta importante que usted tenga. Bueno. Voy a entrar por acá y sigue. Luego vienen... Esas son las charlas, las inscripciones. Usted lo dice de acá. Y van a salir todas las inscripciones que tienen que quedar con carreras técnicas. Son 1,147 programas entre carreras técnicas, carreras tecnológicas y la oferta virtual. Entonces, aquí está acabado de ponerse de manera artesanal. Es un curso corto presencial. Este también es un curso corto presencial. Este es una formación virtual de 40 horas. Este es un curso virtual de 40 horas. Curso virtual de 40 horas. Curso presencial. Carrera técnica, actividad física de 24 meses. Carrera técnica de 24 meses. Formación virtual. Bueno. Se va mirando. Vamos a mirar otro aquí en el día 6. Carrera técnica, análisis de muestras químicas. Curso corto virtual. Aplicación de las nítimas, nítimas, estados financieros. No, este es presencial de 40 horas. Para hacer la inscripción, usted simplemente le da clic acá. Y le aparece en qué centro de formación lo va a hacer. Empresa solicitante TV Islas Limitadas. San Andrés Islas, San Andrés de Providencia. Ese curso le dice para una empresa. Es aquí la inscripción, pero no la inscriben porque le va a presentar el código de la empresa. Es por eso. Muy bien. Y sigue mirando, pues, los cursos, los cursos cortos. Este de 48 horas. Este también es presencial. Curso corto, curso corto, corto, corto. Formación virtual. Bien. Este sí está abierto para cualquier aprendiz. ¿Por qué tenemos ofertas cerradas? Bueno. Eso para que sepan, pues, que eso está funcionando. Vamos aquí. Y sigamos con nuestra agenda. Evaluación. Vamos a mirar la evaluación como funciona. Vamos a mirar la evaluación. Un momentito. Ojalá no clone más. Porque eso me desestabiliza mucho la grabación y las conferencias. Bueno, vamos a mirar. Listo, ya lo encontré. Este es un curso que yo estoy orientando, entonces, perdón, que yo orienté anteriormente, el de las TIC. Entonces, este curso tiene la siguiente característica, vamos a ver un poquito para que podamos visualizar bien. ¿Dónde va a quedar el, digamos, la encuesta? Es una encuesta, es una evaluación, está en la parte superior. En la parte superior, acá, y va a decir, la encuesta, evaluación de cursos virtuales 2017-2, sea establecido como disponible para este curso. Solo se aceptará un envío por encuestar. Tenga mucho cuidado que cuando entren, hagan la encuesta. Dedíquenle tiempo, dedíquenle tiempo a la encuesta. ¿Listo? Bueno. Esa encuesta tiene lo siguiente. Empieza con la primera pregunta. ¿Realizado algún curso virtual en el Senado antes? Si usted dice sí o no. Bueno, luego vienen unas preguntas de orden, de orden general. Usted dice así. En general, ¿cómo calificaría su propio desempeño en el curso? Deficiente, malo, bueno, regular, excelente. Usted tiene que mirar cómo fue su desempeño, el suyo. Luego viene otra pregunta. ¿Fue oportuna la respuesta del SENA frente a los compromisos en el servicio prestado? ¿Compromiso se refiere a la información y actividades a brindar según los tiempos pactados? O sea, que si usted le asignaron rápidamente el instructor para la administración de recursos humanos. ¿A eso se refiere eso? ¿Sí o no? Bueno. Información general técnica. Esta información general técnica arranca con las siguientes preguntas. De la A a la G. Necesitó un alto grado de conocimientos previos sobre el manejo de las herramientas tecnológicas para realizar el curso. Personalmente, yo diría totalmente en desacuerdo. No necesito un alto grado de conocimientos. ¿Por qué? Porque ahí está el instructor que está orientando todos los procesos que usted tiene. Que está orientando la facilidad para el ingreso de la plataforma. Bueno, mire, Sofía, pues no está funcionando. Ingreso por acá. Mire, para que haga la encuesta, ingreso por acá para que desarrolle el proceso. Mire, hay una conferencia web que desarrolla todo el proceso que yo necesito. Entonces, totalmente en desacuerdo. Sería la respuesta en vista de todos los apoyos que usted ha tenido para el proceso del curso. Hay variedad de católogos de los cursos complementarios. Ya le mostré que hay más de mil científicos cursos. Entonces, sí hay una variedad. Desde el principio conocía y entendía cuáles son los objetivos propuestos y requerimientos y necesidades del curso. Claro, nosotros hicimos una actividad que se llama el acto de compromiso. Hicimos otra actividad que se llama los estilos de aprendizaje. La planificación del curso en cuanto a tiempos para realizar las actividades y el desarrollo de los contenidos fue la adecuada. Claro, recuerden que ustedes tienen que trabajar dos horas diarias. Eso significa diez horas semanales para hacer cuántas actividades. Una, si entro a la conferencia. O dos, si no entro a la conferencia. O sea, lo que es la actividad número cuatro. La unidad número cuatro tiene tres. La actividad tres. Y dos tienen ya dos. La actividad uno tiene tres. Y la actividad cuatro. La actividad inicial tiene cuatro. Buenas noches. Buenas tardes, Bisgrecia Chacón Cuadros. Bienvenida a la conferencia buen número tres. Tiene, tiene activado, tiene activado el micrófono. Tiene activado el micrófono para que pueda desarrollar el proceso y pueda generar la actividad correspondiente. ¿Listo? Bueno, continuamos con la encuesta. Estamos desarrollando, para que este es el contexto, la compañerita entra en contexto. Estamos realizando la encuesta, Bisgrecia Chacón. Estamos realizando la, explicando la encuesta evaluativa que deben desarrollar por la plataforma. Bueno. El funcionamiento técnico del ambiente virtual fue adecuado y oportuno. Yo digo que sí es adecuado y oportuno, pero el problema no fue, digamos, el ambiente como tal, sino el cambio que tuvimos en la parte, en la parte de operador, de operador logístico virtual. Al cambiar de operador logístico virtual, que es la, la, que fue de claro a Movistar, sí generó un traumatismo muy grande. Yo diría no tanto, no tanto que sea el funcionamiento técnico del proceso, sino el cambio de operador logístico que generó eso. Entonces, el Senado debe, pues no sé, de alguna manera, mirar que cuando haya un cambio logístico, porque ya me ha tocado a mí varios años, realmente me ha tocado, eso es cada, cada cuatro, cada ocho años, me ha tocado hasta ahora cuatro cambios logísticos. Entonces, considera que la comunicación con nosotros aprendices es la propia, yo digo que sí. Yo les expliqué cómo se puede comunicarse con otro, con otro compañero suyo, tanto por la, el foro de dudas, inquietudes y felicitaciones, como por el lado de la, de la mensajería interna. Entonces, eso es una forma de comunicarse directamente usted con su, con su, con su aprendiz, con su compañero aprendiz. Bueno, considera que la comunicación, perdón, la forma de acceder al ambiente virtual fue sencilla. Yo les di todas las herramientas para que eso quedara totalmente organizado, es decir, totalmente de acuerdo. Si fue sencillo, porque yo les di todas las herramientas pertinentes para que eso fuera para sencillo. Evis, por favor me comentas en el chat o tienes abierto el micrófono simplemente en la parte inferior donde dice Juan Fernando Castañeda Sepúlveda, hay dos botones. Uno quise hablar y otro quise video. Ya quise hablar y por favor me cuentas con respecto a estas preguntas, qué observación tienen sobre la información general. Igual Vicky, les escucho por favor. Vicky, ¿dónde andas? Sí, profesor, creo yo que la información está clara, ¿no? Es igual, a pesar de lo que usted dice que la plataforma no es fácil de ver, pero es que se haya, verdaderamente no se ha notado como la diferencia, ¿no? Igual usted también se está explicando que es lo que debemos hacer, entonces, para la información general. Está bien, entonces, lo que yo les estoy diciendo con respecto a que se está cumpliendo cada pregunta de esas. A mí me parece importante que quede claro eso. Lo mismo para Evis, Grecia. Ah, bueno, perfecto. Perfecto, Vicky. Muchas gracias. Bueno, ¿qué herramientas utilizo para comunicarse con sus compañeros y el tutor? Pues, seleccioné más de una. Bueno, el correo electrónico, muchos me están todavía enviando correos electrónicos. Yo, con ustedes, debe ser correo electrónico, pero ustedes conmigo deben de utilizar otras herramientas que son más ágiles, más oportunas, más rápidas. La Collaborate, lo hemos hecho todo el tiempo. Los foros, la mensajería interna también. El WhatsApp, ha sido una herramienta muy oportuna para todos. Y otra cual, el teléfono celular. Muchos me han llamado para que los oriente en la actividad número 2, que me parece que la actividad número 2 es supremamente importante y es muy interesante. Uno aprende mucho con esa actividad número 2. Bueno, continúo con las preguntas. Observaciones de la información general y técnica, pues ya pueden decir, una de las observaciones puede ser el cambio, el traumatismo que genera el cambio de operador virtual. En la parte técnica, que pasó de claro a movilidad. Entonces, eso puede generar algunas dificultades complejas. Bueno, pasamos entonces a la parte del instructor. La comunicación con el instructor fue oportuna y adecuada. Yo digo que siempre estoy abierto, siempre tengo tres números telefónicos. Desafortunadamente les quiero comentar que el 320-670-0832 y el 317-647-5609, en estos momentos, está fuera de servicio porque se me dañó la sindicata. Entonces, no puedo atender por esos dos números hasta el martes, que vaya y compre la sindicata nuevamente. Para el teléfono 316-421-4933, está disponible todo el fin de semana para atendernos. Por eso, entrego tres números telefónicos, de los cuales se me dañaron dos por parte de la sindicata. No me están funcionando. Aparecen apagados o suena indefinidamente y no lo puedo contestar. No me funciona. Para que quede claro en esa parte que se me olvidó decirles al principio. ¿Fue adecuado el apoyo del instructor para resolver los problemas técnicos que se presentaron a lo largo del curso? Sí. Los he apoyado mucho. Pues, los que me han llamado, los que me han informado. Los otros no, porque los otros mandan un foro. En el foro de las inquietudes mandan, Profe, no veo la actividad número 2. Y ya. Entonces, yo les digo, no, pues, la actividad número 2 está habilitada. ¿Qué es que necesitan? Pues, una llamada para verificar cómo están las condiciones y las configuraciones adecuadas del proceso. Entonces, lo que pasa es que empiezan a decir, Profe, es que yo ya llevo cinco cursos hechos. Entonces, es primera vez. Entonces, cinco cursos hechos. Pero, pero, ¿cuándo? ¿Cierto? Son muchas cosas las que, las que el aprendiz debe aprender en cierta manera a manejar. Cuando son problemas técnicos, de índole técnico, de ingreso a plataforma, de visualización de actividad, visualización de material interactivo, visualización de calificaciones, hay que mirar qué está pasando. ¿Por qué? Porque los círculos indican algo. Cuando usted está lleno de círculos azules, significa que la actividad no fue desarrollada adecuadamente. O la plataforma no se la aceptó. Entonces, es importante eso. Cuando hay círculos amarillos, está en proceso de sincronización. Círculos amarillos con un símbolo de interrogación. Entonces, todo eso es importante que usted lo conozcan para ir mirando a ver qué está pasando. Como le pasa a la compañera, no sé qué círculos. Cuénteme, Vicky, ¿qué círculos tiene? Evis, cuénteme qué círculos tiene en sus calificaciones. Vicky, hola, ¿dónde anda? A mí me aparecen en las calificaciones, la A, la D, pero es como lo único que se aparece. Y hay unas actividades que tienen los sistemas amarillos que se dicen en el que se llama calificación. Sincronización, ojo, sincronización. Azules no, es decir, aparecen calificaciones. Es que, es que Vicky, las calificaciones son A y D. A, A significa, como le dije yo al principio, por eso es bueno que esté en toda la conferencia. Al principio le dije, y usted me dijo, no, es que no me aparecen, no me aparecen calificaciones. Mire que ahora me está diciendo que si ya aparece en calificación. Entonces, ojo, ojo con lo que plantea. Entonces, recuerde, recuerde lo siguiente para que, para que quede claro. Mire, la A es que usted aprueba la actividad. Y la D significa que la perdió, la debe volver a realizar. Entonces usted tiene la oportunidad de volver a realizar la actividad, de mirar qué está pasando. Ahora, cuando las actividades las desarrolla, puedes bajar el micrófono, puedes cerrar un momentito el micrófono. Vicky. Exacto. Cuando, cuando usted encuentra, ah no, cuando desarrolla las actividades, después de la fecha del vencimiento, empiezan los problemas. Para mí, para usted. Ejemplo. Evaluación de reconocimiento de la plataforma. Lo hizo después del 30. Lo hizo el 1 de noviembre. ¿Qué pasa? Que le va a salir cero calificado. Cero, perdón, cero calificado no le va a aparecer sin calificación. ¿Por qué motivo? Porque la plataforma le deben de hacer una sincronización. Le va haciendo sincronizaciones para que le aparezca la calificación real. Entonces, y a mí me toca doble trabajo porque tengo que estar mirando eso a ver qué es lo que está pasando con las calificaciones. Esa es una parte fundamental ahí. Listo. Pero yo, lo importante que yo estoy planteando es ver cómo la situación, por eso les digo, pidan una asesoría, pidan una asesoría personalizada para que miremos qué está pasando. Para Evis y para Vicky, no sé, Evis, si está o no está, Evis, tienes habilitado el micrófono. ¿Dónde andas? ¿Por favor? Por favor. Porque si entras y te vas, no te ganas el incentivo académico. Por ahora no te sientes. Simplemente entraste y no has vuelto a aparecer. Bueno, continúo. El instructor respondió de forma adecuada, oportuna y satisfactoria a las dudas sobre los temas vistos. Yo considero que sí. O sea que se voy yo otra vez. O sea que todo este tiempo no estaba. Dios mío. Aparece ahí, pero no sé qué es lo que está pasando, Evis. Tienes todas las posibilidades para que puedas. Se salió de la sala principal y volvió otra vez. Evis, tienes que tener, tienes que mirar el internet. Porque si entras y te sales, entonces no estás haciendo nada. Entonces, por favor, tienes el micrófono habilitado, puedes, puedes hablar a ver cuál es el problema. Y tienes que mirar a ver si tu internet en tu casa no tiene problemas. ¿A qué me refiero? Que estén viendo películas, estén viendo videos o estén jugando. Entonces eso genera, te está sacando y te está entrando en la plataforma porque no te da el internet adecuado. ¿El instructor evidenció seguimiento y orientación en el desarrollo de las actividades? Sí, claro. Gloria Elena Jaramillo. Jaramillo. Buenas tardes. Bueno, ahí van apareciendo poco a poco. Buenas tardes, Gloria Elena. Tienes el micrófono habilitado, puedes dar el saludo al instructor y a los compañeros. El micrófono lo encuentras debajo de mi título de nombre de Juan Fernando Castañeda. Hay dos botones, uno de hablar y otro de video. Dele clic en el de hablar y ahí puedes hablar. Estamos redesarrollando la evaluación que deben de hacer ustedes. El instructor respondió a las dudas y aportes y discusiones de los diferentes foros en el tiempo establecido de 24 horas. Considero que sí estamos haciendo bien las cosas. Lo primero que hay que hacer es mirar a ver cuál es la dificultad de cada uno de ustedes. ¿Listo? Continuamos. Fortalezas y gestión del instructor, pues ya ustedes mirarán y indicarán a cada uno cuáles han sido mis fortalezas. Más los que han tenido relación directa conmigo y me llaman y yo soluciono los problemas, que los que nunca han tenido una relación directa conmigo vía telefónica. ¿Cierto? Porque para mí la vía telefónica resuelve problemas de dos, tres, hasta de cuatro días que se han generado. Y uno no puede quedar así quieto. Por eso yo les doy esas facilidades de comunicación. Debilidades de la gestión del instructor. Bueno, ahí podemos plantear muchas cosas también. Contenidos y actividades. Considera que los contenidos del curso han sido útiles. Siempre. Los contenidos que hay ahí son súper útiles para todos. Considera que la claridad con la que se presentaron los contenidos del curso han sido claras y puntuales. Sí. Por eso la conferencia web es una herramienta acompañante para el desarrollo del proceso. Considera que la cantidad de información recibida a través de los recursos multimedia fue adecuada. También les digo que sí. No solamente la información multimedia, sino toda aquella información que maneja el proceso, que maneja los procesos que estamos explicando. Considera que las guías para el desarrollo de las actividades reales, al realizar el curso han sido claras y son claras. Lo que pasa es que la gente no lee. Muchachos, ustedes tienen que ver la guía. Tienen que meterse en la guía. Mirar cómo es el desarrollo de la guía. Esto es un curso que tiene su exigencia para aprender y tiene muchos componentes y estrategias de la cuarta revolución industrial y de la economía naranja. Para que tengan presente eso. Considera que ha sido adecuado el tiempo planificado para la realización de las actividades. Claro, si usted le dedica dos horas diarias, son 10 horas mensuales, semanales. Y en 10 horas semanales pueden hacer tranquilamente la actividad. Pero si empiezan a quedarse, pero en semanales no. Digamos, por unidad. Entonces, si entran un día y el otro no, porque yo me doy cuenta de quiénes entran constante y quiénes no. Entonces, ese es un problema bastante complicado. Considera que los temas vistos en el curso cumplieron con sus expectativas. Yo digo que sí. Los temas son muy amplios, muy claros. Y fuera de eso, los invita a la investigación. Es una cosa bastante importante. Fortaleza de los contenidos y actividades. De ustedes dirán cuáles son las fortalezas. Y debilidad de contenidos y actividades. Bueno, cuénteme Vicky, Gloria, Evis. ¿Están de acuerdo con este planteamiento que yo les estoy diciendo acá? ¿O tienen alguna inquietud para decir? ¿Tienen los micrófonos abiertos? Gloria Elena Jaramillo, Vicky Alexandra y Evis Grecia. Cuénteme. Hola, ¿dónde andan? Me parece que los materiales se los plantean. Claro. ¿Dónde andan? la evaluación. Ya nos faltan dos módulos y terminamos. Desde el inicio del curso se dio a conocer la norma precisa y clara de la forma de evaluación. Yo les dije, sí, pues siempre. A y D. Y tenemos una actividad que desarrolla eso y hay un anuncio también que muestra cómo se califica. Los criterios de evaluación fueron dados a conocer antes de realizar las actividades. Claro, hicimos una digamos una actividad que se llama el acta de compromiso donde están claros. La norma, el elemento, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. El desarrollo, participación y cumplimiento de las diferentes actividades poros han sido evaluados oportunamente. Claro que sí. Muy oportunamente. De pronto, algunos han tenido dificultades. Tenemos que mirar a ver qué problemas son los que se están generando. La reclamación realizada sobre las actividades permitió ver las fortalezas y debilidades de las actividades. Claro que sí. Ahí les voy diciendo yo en qué son buenos y les voy diciendo también en qué están fallando. Fortalezas de la evaluación y debilidades de la evaluación. Satisfacción y utilidad y valoración de lo aprendido. Los conocimientos y habilidades que adquirió durante el curso han alcanzado sus expectativas. Yo creo que muy satisfecho. Las habilidades y conocimientos adquiridos durante el curso han han sido del curso las habilidades y conocimientos adquiridos durante el curso han construido su vida cotidiana. Yo creo que efectivamente yo tengo aprendices que cogieron el tema de selección de personal, lo presentaron como proyecto en su empresa. Fue aceptado y le cambiaron de y lo ascendieron en su cargo. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la organización general que ha tenido el curso? Totalmente satisfecho. Las expectativas que usted tenía frente al curso se han cumplido ya. Esa es una pregunta pues personal de ustedes. ¿Cómo considera el tiempo de espera entre la descripción y el inicio de la formación? Eso también es limitación. Satisfacción de la utilidad y valoración de lo aprendido. En términos generales, ¿qué tan satisfecho se encuentra con el servicio brindado por el CENAS? Yo pienso que muy satisfecho. O sea, la última, la D. Muchos cuidados se dan muy satisfechos porque muchas veces la primera ahí está al revés. Muy satisfecho, insatisfecho, satisfecho, insatisfecho. Yo digo que están muy satisfechos todos. Por último, en función de su experiencia en el curso, ¿volvería a realizar otro curso virtual en el CENAS? Yo digo que sí, porque esa es la idea. La idea es que ustedes puedan realizar bastantes cursos en el CENAS y que tengan una línea de formación directa. ¿Cómo calificaría en general la calidad del servicio ofrecido por la entidad? Califique la calidad como la sumatoria de todos los actores que es característica del servicio recibido. En general, el desempeño del instructor fue, yo digo que ya ustedes tomarán la decisión cómo fue mi desempeño. ¿Cómo calificaría en términos generales el curso? Yo digo que excelente, el curso es muy bueno, muy interesante. En términos generales, ¿cómo calificaría la forma de evaluación? Igual, las evaluaciones son excelentes del proceso. ¿De acuerdo con las necesidades y expectativas mejoraría, mejoraría, no, definitivamente, ¿qué mejoraría el curso y el curso de formación de complementar el virtual que tomó? Yo diría que nada. Ya ustedes, cada uno, tomarán su respectiva, su respectivo proceso. Evis, una pregunta, por favor. Si la última, pues, si te está sacando el sistema, no vuelvas a entrar porque es que eso genera, me genera desconcentración. Entonces, estás entrando y saliendo, entrando y saliendo. Tienes que organizar y le dan clic en enviar para que envíen la encuesta. Pero antes de enviar, tomen los pantallazos y me lo envía al correo Juan Curso Saba. ¿Listo? Entonces, volviendo a Evis, sí, por favor, yo considero que tienes que mirar bien el internet a ver qué es lo que está pasando. ¿Listo? Bueno. Retroalimentación de las actividades iniciales número uno y número dos. ¿Qué he visto yo? De las actividades iniciales, voy a hacerlo, digamos, rápidamente. De las actividades iniciales, el acta de compromiso, no han hecho la pregunta, la pregunta número nueve, no la hacen. Del estilo de aprendizaje, muchos no suman las columnas, muchos no colocan los nombres de las preguntas, muchos no hacen la argumentación final. Que le falte ese tipo de cosas, saca de ahí la actividad, porque la actividad es muy simple, muy sencilla, pero no es de ponerle atención para desarrollarlo. ¿Listo? Pues por favor, van mirando ese tipo de cosas. En las actividades iniciales, la... una cosa muy particular que yo vi en el sondeo, muchos no saben mi nombre y no saben ni siquiera en qué curso se metiera. Entonces, también, eso es importante que lo tengan claro. bueno, las actividades número A y la evaluación de reconocimiento de la plataforma. Por favor, hagan el reconocimiento de la plataforma ustedes solitos o cojan la conferencia número 1 y háganla. Pero no hagan, no hagan las cosas simplemente por hacerlas. O sea, hay que hacerlas entendiendo lo que se está haciendo. De la actividad número 1, en la... en el taller de elaboración de cargos. Recuerden que los cargos son los ocho cargos que están planteados en la guía. Entonces, por favor, no me vayan a inventar cargos. Me están, me están mandando una serie de cargos que no son los adecuados o no son los que yo les estoy diciendo. Entonces, como no leen la guía, mi otro problema es que, profe, si yo no entiendo plataforma, entonces, llame, llame. Instructor, necesito que me dé una asesoría personalizada para la plataforma. Listo, llame, pero vea la conferencia. Vea la conferencia primero, que la conferencia haga una explicación muy importante en eso. Vamos a mirar acá, vamos a entrar al curso, a cualquiera de los cursos. Recuerden que el ingreso es por cena virtual, para que sea más, más, más suave, más tranquilo. No vayan, no me sigan entrando los que, los que tengan poquito internet, poquito internet es 10 megas, los que tengan 10 megas por cena virtual, los que tengan más de 10 megas pueden entrar por Sofía por cena virtual. Vamos a entrar al curso. Y lo que yo estaba manifestando era que de las actividades número 1 en la guía, porque hay una cosa que me parece muy particular, todo el mundo me está mandando, no sé dónde están sacando esos cargos, los cargos están en la guía, entonces por favor vean la conferencia, te voy a mandar un correo muy interesante a alguien. Los cargos son estos, gerente administrativo, director de recursos humanos, secretario, auditorítero, auxiliar de producción, auxiliar de mercadeo, auxiliar contraria administrativo y mensajero por un lado. Y aquí explica qué tiene que hacer usted. Esto es un ejemplo, porque me están haciendo estos que están acá, no, deben de hacer estos ocho, eso es un ejemplo solamente, para que mire cómo se hace el proceso, pero no es que me hagan eso solamente y ya, y ya se terminó, no, eso es un ejemplo seguido. Entonces, para que tengan presente. Es una actividad número dos, número uno. En la actividad número dos, pasa lo mismo, no saben cómo hacer el proceso. Entonces, dos cosas importantes. La primera, hay que bajar la guía, porque si usted no baja la guía aprendizaje, nunca va a hacer la actividad. Y la guía aprendizaje le dice, qué tiene que hacer en la guía de aprendizaje. Ustedes saben, aquí les, les explican, elabore la hoja de vida y aquí están, un aprendizaje me dice, profe, ¿y dónde va a sacar los datos del segundo empleado? ¿Cómo que dónde? Hay que leer la guía, en la guía está, mire, en la guía está, de la vacante uno, los dos cargos, de la vacante dos, los dos cargos y de la vacante tres, los dos cargos, los dos postulantes. Entonces, por favor, le damos las guías, porque yo no puedo hacer maravillas si usted no lee la guía ni entra a la conferencia. Yo no puedo hacer maravillas, las maravillas las hace ustedes. Ustedes hacen las maravillas cuando el proceso se da, pero, pero si no, olvídese, ahí no hay nada que hacer. Entonces, en la actividad número dos, es muy importante este aspecto. Y aquí están los componentes de la hoja de vida. Alguien me decía, profe, pero entonces, ¿qué otras cosas tenemos que inventar? Voy a la hoja de vida, lo que no tenga acá en la guía, porque es que, imagínate, donde yo meto una guía, ¿cómo, cómo, cómo voy a hacer yo eso? Pues, es muy tenaz. Entonces, yo les pido el favor de que estén muy, muy claros con eso. Listo. Bueno. Ya, vámonos para, para los materiales tres. Entonces, vamos para los materiales tres. Voy a hacer una pregunta a los asistentes que están hoy en la conferencia web conmigo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esas actividades número uno, inicial, y número uno, y número dos? Sí, Gloria, cuéntame. Sí, más o menos, aquí también la gente es de todas las actividades, solo que me he explicado con su familia, la tuve, y te presento aquí como una hoja, entonces, no déjeme puesta por tanto de eso. yo le pido un favor, Vicky, solicíteme una asesoría personalizada para que miremos la estructura del equipo suyo, a ver, si, en ese equipo donde usted trabaja hacen otras cosas, me refiero, fuera de usted estudiar, en el equipo hacen otras cosas, diferentes a eso. por eso, pero, o sea, es decir, usted no es la única que lo maneja, hay otras personas que también se sientan atajar en él. Solo lo maneja yo, sí. Ah, solo lo maneja usted, perfecto. Habría que mirar la compatibilidad de las características de su equipo con respecto a las necesidades que la plataforma está pidiendo. tenemos que mirar eso. Listo. Entonces, solicíteme una asesoría personalizada para que miremos todo ese componente suyo, la visualización. Mire, mire que no es lo único que le está fallando, que no solamente la visualización de actividades, sino que también es la subida de actividades que está generando problemas. Listo, muy amable y muy provechoso lo que usted me está diciendo. Listo. Listo. Gloria Elena, cuénteme. Mira, soy Gloria Elena a la que estaba hablando. Ah, yo pensé que era Vicky por el sonido. Ahí es Gloria Elena. Vicky, cuénteme qué problema tiene. Vicky Alexandra. Profesor, bueno, problemas con el equipo, si no hay todo está dentro del equipo, pero ya, mañana viene la solución. El problema, no, lo único que me decía era lo de las calificaciones que tenía que aparecer, pero de las actividades que yo realicé en la plataforma, inmediatamente se tenía la calificación, pero por supuesto que los talleres que yo le he dado en la calificación. Pero bueno, mi pregunta era, más que hay que saber es como el trabajo de la actividad 2, el taller que hicimos, si ya lo de la jornal de herida, lo de la encuesta, lo de todo, pues, esta es la gestión. A mí me quedaba la institución, al leer todos los cargos y las torturas con el servicio, usted no entendió, me queda clavemente que se ponga en un proceso de contratación, la experiencia o los conocimientos. Eso lo define la política de la empresa. Por ejemplo, le voy a hablar de algunos compañeros que me han dado los trabajos, que me llamaron la atención. Por ejemplo, un compañero dijo, hizo todo el proceso de selección y dijo, no selecciono a ninguno de los dos, en el caso de la vacante número uno de auditor interno, porque no superaron la política de, la política de puntaje de la empresa. Ejemplo, la política de puntaje de la empresa son 85 puntos y los dos alcanzaron el uno, 81 y el otro de 35. Entonces, no seleccionó ninguno. de las políticas de las empresas son muy importantes. O sea, internamente la empresa, ¿qué pretende con ese proceso de selección? Aquí se le dan herramientas para que ustedes sepan cómo se hace un proceso de selección. La política la pone usted, si usted selecciona a la persona o no, considera que sí cumple o no cumple, que es la conclusión final del proceso. Otro me decía, otro me decía en el cargo de auxiliar de producción, entre Juan Sepulveda Arias, edad de 40 años y Fernando Castañeda Arias, de 25 años. Él me decía que miraba los dos cargos y había un equilibrio entre los dos. O sea, mientras el uno tenía mucha experiencia y el otro tenía la norma de competencia. Entonces, ¿cómo hace usted para equilibrar eso? Esto lo tiene que comparar con qué? Con los cargos hechos en el uno. Usted tiene que coger el cargo, traer el cargo y compararlo con su hoja de vida. Ese es el segundo proceso que debe hacer. Porque es que el primer proceso es la publicación de los cargos. El segundo es la recepción de hojas de vida. ¿Cómo se recepió? De todas las hojas de vida que se recepcionaron, quedaron estas dos. Pero esto hay que compararlo con qué? Con el cargo. Porque si yo no lo comparo con el cargo, entonces, ¿cuál va a ser el parámetro que yo voy a tener? Si yo no lo comparo con el cargo, ¿con qué parámetro lo voy a comparar? Tiene que ser con el cargo elaborado. Porque entonces, ¿para dónde sigue? Ese es uno de los componentes. Un aprendiz, uno de ellos me decía, profe, salieron muy bien. Política de la empresa, no contratar familiares hasta el cuarto de la consanguinidad. identificaron que Juan Arias Sandoval de 25 años, que estaba en el, como postulante del mensajero cobrador, ganó, pero no lo contrataron porque era privo hermano del jefe, del jefe, del jefe contable. Entonces, esas son las estructuras internas que cada uno hace. Pero en sí en sí, para usted determinar cada uno si gana o no, lo tiene que comprar con el cargo, porque es que el cargo es el parámetro fundamental y principal en el proceso. Listo. Sí me entendió. Sí me entendió, Vicky. Sí, señor. Sí, me entendí. Ajá. Ahora, con la suba de los archivos, sí se ha generado, si usted no era la única que me ha preguntado eso. Esta semana estuve atendiendo muchos aprendices, lo que pasa es que la plataforma no es que le suba el archivo al de una, todos juntos, no, usted va subiendo de a uno, este, luego este, luego este, usted va subiendo de a uno y él va mostrando los archivos ahí subidos. Cuando termina, cuando termina de subir el archivo, entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando termina de subir los archivos? Los envía y ya inmediatamente los envía. Entonces, ese es el caso. Otros, ¿qué están haciendo? Están haciendo que me están enviando archivo por archivo, bueno, termina de valer, pero tampoco es importante eso. lo importante, o sea, lo importante es que se envíe, se envíe la actividad completa y el Word debe cumplir la norma APA. O sea, portada, introducción, desarrollo de la actividad, conclusiones, conclusiones son la selección del personal, si seleccionó alguien o no, si no lo seleccionó. Por ejemplo, otro aprendiz me pasó algo también bastante interesante en la parte de auxiliar de producción. ¿Qué hizo? Hizo el proceso y hubo uno que iba a ganar, pero cuando iba a ganar él dijo, no lo selecciono porque no pasó el proceso con la con la agencia pública de empleo. pues el proceso con las las transformas virtuales. La hoja de vida fue recepcionada directamente por el gerente y entregada por un amigo, o sea que hubo negligencia ahí. Ahí se me dijo, ahí hubo negligencia por lo tanto este señor no fue seleccionado en el proceso. Entonces son cosas que cada uno define en este proceso de selección. Quienes allá están en procesos de selección le queda muy fácil. Sí, Gloria, bien puedo. Cuénteme. Hasta qué punto uno puede jugar con la expediencia de la persona toda vez que a veces con la expediencia y el aprendizaje se da para que la persona pase por sobrevalificada y no puede estar por el puente. Con la vacante, la vacante la que le dice a usted. sobre todo fijándose en la parte de salarios también, ¿no? Bueno, ese es otro como es diferente. La elaboración y creación de salarios eso es otro paseo. O sea, aquí no se trabaja eso. Simplemente yo les doy los salarios de cada uno. pero eso se trabaja en el otro curso de talento humano porque no habría tiempo para hacer eso. O sea, la elaboración y la elaboración de los salarios en los perfiles es una cosa seria. Porque lo que usted está diciendo que la experiencia juega, sí. O sea, en la realidad debe jugar un papel importante para la práctica, ¿no? Precisamente hoy hablaron de eso. mire toda la gente que hay desempleada con alta experiencia y buenos estudios. La gente no lo... O sea, las empresas tienen mano de obra barata y buena. Es muy difícil. Uno puede ser muy bueno pero tampoco pues... Por la necesidad mucha gente sí se queda pagándole el salario que le propone. Por la necesidad porque las empresas juegan con las necesidades. Mire, lo que se está tratando de hacer es que para reactivar el mercado. El otro problema son los muchachos. O sea, hay dos extremos muy grandes. Los muchachos no tienen experiencia, no los contratan. Y los viejos tienen mucha experiencia tampoco. Entonces, mire el problema que se está generando. Una persona de 35 años se lo está antes para el tercer viejo. Ya no sirve. ¿Y el de la vieja? Ese es el detalle. todos se están yendo ¿por qué? Ayúdenme, ayúdenme. Pasaron las elecciones entonces ahí van a ver cómo van a acomodar toda la gente que votó por X o Y candidatos. Es muy tenaz eso. Me parece muy tenaz que no esté amarrado de esa manera pero desafortunadamente tenemos dirigentes políticos muy complicados y eso se está dando a las empresas. Obviamente que hay empresas que pues cumplen con los requisitos de todo el proceso de selección y hay empresas donde no hay procesos de selección entonces se escogen a cualquiera. Ese es otro problema. Para eso es este curso dar herramientas para hacer un adecuado proceso de selección. Mire que cuando cuando el curso si quieres cierras el micrófono tranquila cuando el este proceso de selección se le hace la los test el organizacional y el test el test el test el test el test psicotécnico es muy interesante porque las preguntas que aparecen ahí le llaman a uno mucho la atención. ¿Cierto? A muchos no le han hecho procesos de esos. Si usted escucha la conferencia 2 se da cuenta que muchos estaban en esos procesos pero pero muchos fueron seleccionados así le gustó le cayó bien está buena gente ven avante pero la la experiencia sí es muy importante la experiencia es muy importante y el conocimiento las dos cosas eso es supremamente importante aquí ¿qué se le está dando? herramientas como en la primera la primera la primera unidad herramientas es para que usted construya conocimiento y herramientas para que como el conocimiento ya está mucho conocimiento está desarrollado y elaborado para que lo aplique entonces si usted se pone las pilas a entrada mirada el observatorio laboral colombiano explica una parte de los salarios porque preguntó Gloria ahora una parte de quién están seleccionando eso tiene estadísticas de todo a cómo están los salarios de determinado cambio ahí hacen análisis de todo lo que pasa es que nosotros solamente vemos la parte que nos es importante pero si usted se siente y entra todos los componentes que tiene se va a dar cuenta de muchas cosas inclusive las estén que están por hombres y mujeres y están por edades y está muy interesante eso muy interesante realmente bueno con respecto a eso entonces si los test organizacionales y psicotécnicos yo los veo bien de pronto están fallando en la en la entrevista con la impuesta fácil se les olvidó cómo se cómo hay que manejar para sacar la la imprimir hay que imprimir en la en la en la impresora pdf pdf creator hay que montarla en el computador porque eso no lo trae el computador por defecto hay que montarla esa impresora pdf creator es una impresora que es automática y saca todo lo que usted tenga en pantalla lo saca por por lo saca por pdf entonces es muy buena muy interesante tener una una impresora para sacar ese tipo de actividades listo me parece que la actividad más importante y más 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 organizada es esta su código es el 57 perfecto ya me di cuenta perfecto me dio el correo interno me parece excelente dentro del proceso todo ese tipo de cosas son fundamentales un momento un momento bueno continuando con el proceso entonces eso es importante muchos yo no sé cómo hicieron la actividad pero hay unos que hicieron una cosa terrible y no ni siquiera vieron la conferencia inventaron un montón de cosas que yo no sé dónde le sacaron y desafortunadamente muy triste pues que vayan perdiendo el curso realmente bueno continuamos con el proceso ahora sí pasamos a las actividades a las actividades número 3 entonces vamos para las actividades número 3 voy a cerrar acá esto y seguimos con las actividades número 3 entonces aquí dice el proceso de contratación que es un debate vamos a mirar esa parte para que ya vamos evacuando el proceso bueno ¿cómo funcionan las actividades número 3 las actividades número 3 funcionan de la siguiente manera los materiales entonces aquí yo les reforcé esto porque había problemas con esto profe no me descarga profe no las veo pues la versión interactiva es esta que está acá se demora un poquito pues aquí se va a demorar más pues porque como está en internet está en todo entonces se puede demorar un poquito más ya entró le deben iniciar temáticas aquí está el contrato de trabajo aquí está la inducción y capacitación y evaluación de desempeño la evaluación hace parte de eso la evaluación interactiva y está la terminación del contrato es un tema pues que no se vio realmente no no se trabajó porque es complejo yo más bien lo desarrollé por el lado de la contratación y por el lado de la liquidación de nómina pero la terminación del contrato es un tema bastante complejo se puede ver en otro curso en otro curso virtual entonces como ven la actividad interactiva funciona a la perfección me devuelvo por acá ahora son los créditos de aquí a connos bueno me salgo por aquí aquí sí me tengo que salir por ahí directamente y este es el formato pdf que usted tiene que descargar de su equipo para futuras consultas listo entonces aquí está la contratación definición elementos del contrato contenidos clases de contratos bueno aquí hay algunos contratos inducción capacidad esta es la parte de la evaluación interactiva aquí está la terminación del contrato yo me centré más en la elaboración de los contratos de trabajo y en las afiliaciones porque me parece que es un tema bastante importante a desarrollar y le complementé le complementé los temas que hay ahí se los complementé con respecto a cada contrato o sea aquí están los contratos aquí está la hoja de vida que no la tienen que hacer contrato a término fijo a término indefinido contrato de teletrabajo qué tienen que hacer en esa actividad es en esa actividad tiene que hacer lo siguiente vamos a bajar la guía de aprendizaje primero como yo me hice la actividad casi de memoria entonces bajamos la actividad es que tiene que hacer usted con la actividad primero leer la guía pues obviamente le damos la guía conferencia con características del contrato laboral prueba interactiva aplicación del proceso de inducción y el proceso de contratación del talento humano entonces acá hay que hacer los contratos de los ocho de los ocho empleados que llevamos gerente administrativa y el proceso de recursos humanos cada contrato tiene sus características entonces aquí dice qué es lo que tengo que hacer ¿cierto? que dice ubique la evidencia número uno taller número tres en el proceso del talento humano en la actividad se encuentra el enlace para descargar dicho archivo listado de empleados contratos envíe los doce archivos que son los ocho contratos y los cuatro formatos de afiliación mire que solamente son los doce archivos ¿cómo funciona eso? esto funciona de la siguiente manera en el limón y descargo el archivo listado de empleados de contratos ese listado dice el nombre de la persona el número de la cédula y qué tipo de contrato tiene y las características en el salario básico y aquí está la EPS la ARL y la pensión porque piden eso en el contrato lo mismo el contrato de recursos humanos el empleado se llama Marielena Jaramillo Taborda a término indefinido Manuela Castaneda Taborda a término fijo Fernando Taborda Jaramillo teletrabajo es a este de teletrabajo es al que hay que hacer de la EPS la ARL y la pensión y aquí están los salarios básicos el valor por hora hay que colocar valor hora porque los sistemas trabajan por horas y la compensación de gastos porque él es un teletrabajador Juan Taborda a Jaramillo término indefinido Mariela Castaneda Arias es la prestación de servicios finlandes porque es un auxiliar de mercadeo Felipe Jaramillo Arias contrato de aprendizaje y Fernando Jaramillo sepulga término fijo online y está todos los todos los procesos entonces aquí dice claramente que tiene que hacer para el teletrabajador solo los formatos EPS pensión y K de compensación solamente para él me llaman y me dicen profe es que son tres son tres afiliaciones y son ocho y son ocho empleados entonces serían ocho por tres veinticuatro archivos y usted está diciendo que son no es que no son todos son solamente tres archivos nada más de formatos perdón de afiliación listo eso no es más importante bueno vamos a mirar cómo opera esto entonces esto opera de la siguiente manera este es este es el archivo principal que usted debe tener a la mano y de ahí se va y descarga en el material de apoyo usted descarga los contratos un trato de término físico indefinido aprendizaje teletrabajo consuelo integral prestación de servicios prestación finance y los de teletrabajo aire airesura EPS esura pensión y caja y me voy a estudiar cada contrato aquí está cada contrato mire entonces tengo que ver el salario integral pues voy miro el salario integral entonces me dice cuánto salario integral 2019 que incluye en el salario que no incluye el monto del salario todo esto lo tengo que estudiar leerlo muy bien ¿cierto? entonces el salario integral para el 2019 quedan 10 millones 765 508 pero si vamos a mirar el documento que tenemos si vamos a mirar el documento que tenemos en PDF ¿quién lo descargaría? el salario integral está lo acá salario integral a término fijo a un año término fijo aquí me terminé término fijo 10 salarios minimo legales vigentes más el 30% mensual entonces ¿qué me está diciendo acá? ¿qué me está diciendo? que son 10 millones de pesos tengo que mirar más incluyendo el factor prestacional yo tengo que mirar cómo está conformado entonces aquí dice factor salarial 828 116 como el salario mínimo es el salario mínimo multiplicado por 10 veces da 8 millones 281 160 entonces si vamos a mirar en el listado el listado me dice 10 salarios mínimos legales vigentes va a ser el 30% mensual porque el 30% es que es el componente o el factor salarial y aquí dice el factor salarial factor salarial o prestacional 828 116 40% 2 millones 484 348 la suma de los dos da 10 millones de pesos si nos vamos para el contrato si nos vamos para el contrato que es importante conocer todo el componente si nos vamos para esto que es este si nos vamos para el contrato vamos a descargar el contrato pues acá entonces descarguemos ese contrato contrato de salario integral ese en Word para que lo puedan modificar pues modificarnos no se les sale en Word no se han crecido ya vamos a abrir el salario el contrato entonces ¿qué me dice a mí el documento? yo lo yo lo pongo un poquito más yo lo pongo acá para poder ir mirando entonces aquí dice el contrato a término a término fijo o indefinido con salario integral entonces ¿qué tengo que hacer yo? mirar que me está diciendo el ejercicio ¿cierto? yo hago acá y el ejercicio me está diciendo yo hago acá el ejercicio este es el que yo necesito y abro el salario y abro el contrato ¿qué es que me dice el contrato? salario integral a término fijo a un año entonces aquí yo tengo que quitar este y colocar fijo a un año hilo llenando con salario integral nombre del empleador ya sabe que son despidos despidos SAS representante legal es usted nombre del empleado ahí está Miriam Tabor de Carmona número de cédula ahí lo tiene lugar de residencia usted lo inventa o colocan en Medellín o no sé en Bogotá los teléfonos también cargo de desempeñar ahí está gerente administrativo cargo de desempeñar gerente y salario integral entonces ahí sí están preguntando por el salario integral total o sea los famosos ¿qué? 10 millones 765.508 y ya quedó lleno hasta aquí el salario integral seguimos el empleador y el trabajador suscrito un contrato de trabajo terminó fijo fijo a un año fijo a un año ¿qué dice? quita esa raya que hay ahí con salario integral regió por la siguiente cláusula entonces mire que ahí estamos llenando todo el proceso ¿cierto? funciones funciones el empleador contrata al trabajador para desempeñarse ¿cómo? ¿ves? ¿cómo qué va a ser ese empleado el cargo? se va a llamar gerente administrativo y ahí ¿qué funciones tengo yo que colocar? ¿qué funciones tengo que colocar? ejecutando las labores ¿cómo? aquí tengo que colocar las funciones que tiene el cargo que hicimos en el trabajo número uno porque el trabajo número uno es el eje es la estructura principal de todo el curso la elaboración de cargos entonces tenemos que traer de la elaboración de cargos las funciones para colocarlas acá todas las funciones el salario el empleador ta 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 componente de la siguiente manera la suma de debe ser mínimo y ese salario mínimo entonces aquí este es el salario como tal los 8 millones y pico que nos dice la nos dice nos dice este es el 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 factor salarial 8 millones 281 160 eso es lo que nos dice acá el contrato 8 millones porque debe ser mínimo y es mínimo ¿cierto? esto hay que quitarlo usted le coloca aquí le coloca el valor 8 millones 821 116 más o menos y aquí le coloca el valor y luego el factor prestacional lo que dice ahí de 2 millones 400 y pico en palabras y aquí lo dice en números para un total de lo que dijimos 10 millones de pesos en palabras aquí va en palabras ojo palabras mejor dicho no lo hagamos así vamos a colocar aquí los valores entonces la suma de en palabras usted va a decir ahí lo tenemos es que lo teníamos ahí pegadito que hemos dicho y así y así hacen cada uno cada uno lo hacen así de la suma de 8 millones 281 mil porque yo reviso todo eso y no me vayan a cambiar los contratos mucho cuidado tienen que ser esos contratos porque me queda más fácil de irlos a buscar porque ya los conozco la suma de 8 millones 200 80 y 1 mil ciento 60 pesos ML todo el mundo le coloca ML o sea la moneda legal eso es lo que quiere decir ML 200 hay un problema con algunas teclas que se me están pegando 280 y 1 mil 281 mil 170 pesos entonces aquí aquí ya coloca ese valor aquí lo coloca en pesos 8 millones 281 160 no me vayan a hacer el contacto y dejarme las cosas en blanco porque pierden la actividad así me pasó con alguien llegó y me subió la actividad y me dejó los contratos en blanco con un factor prestacional entre aquí ya coloca 2 millones 484 mil 348 en palabras y aquí en números y luego viene para un total de 10 millones 765 mil 508 acá y aquí lo coloca en números y aquí en palabras sigamos aquí explican qué es lo que le están pagando obligaciones contratadas estatal reglamento interno seguridad estatal termino el contrato el presente del contrato tendrá un término una donación de un año ojo de un año porque ahí dice ¿dónde dice un año? acá mire a término fijo a un año y cuando lo estoy contratando vamos a mirar aquí primero de octubre del 2019 al 31 al 30 octubre agosto septiembre hasta el 30 de septiembre del año 2020 para que tengan presente eso ¿listo? es una duración de un año periodo de prueba como periodo de prueba los primeros 30 días recuerden que los periodos de prueba de los contratos de todos los contratos son de todos los contratos laborales laborales son de 30 días bueno justas causas para despedir fecha de pago se pagará el lugar de trabajo el día no sé cada mes 31 porque la liquidación va a ser mensual entonces cada el día 31 o 30 de cada mes cada mes quiten la palabra 15 sigamos bajando ya se firma el primero de octubre el primero de octubre del año 2019 empleador y trabajador porque él se llama a los trabajadores ella se llama María Elena de octubre listo preguntas ya hicimos este ya les expliqué cómo pues ustedes tienen que leer todos los componentes de los contratos eso es lo primero tienen que estudiar eso cada uno y hacer como una especie de resumen cada contrato qué es por qué porque si usted no aprende qué significa cada contrato en la liquidación que es la última el último trabajo que hay que hacer no va a entender cómo se liquida entonces usted tiene que estudiar muy bien todo ese contenido del contrato de trabajo el contrato de trabajo que tiene que ver con salario integral y cada uno de los contenidos que aparecen acá son los formatos teoría de los contratos de trabajo de teletrabajador de finance del contrato por servicios del contrato de aprendizaje ahí está todo entonces esto es para estudiar o sea el taller es muy fácil de hacer realmente es muy sencillo y muy práctico porque yo le entregué todas las herramientas para que lo trabajara pero también tiene que tener es muy importante el conocimiento de cada contrato para que pueda hacer la actividad que sigue porque la actividad que sigue es liquidación la liquidación de quién de estos contratos que usted elaboró listo les quedó claro alguna pregunta recuerden descargarlos con los formatos descargar los formatos de aquí bueno aquí voy a explicar un par de cosas la eresura es un formato ah no este es muy fácil porque es un formato en Word ahí no hay problema vamos a mirar esos formatos recuerden que el contrato de teletrabajador es un contrato es un contrato laboral con las características específicas es el que lea bueno preguntas Gloria Elena Jaramillo Vicky Alexandra qué preguntas tiene porque la compañera se salió Evis no volvió y a ver Gloria cuéntenme no la pregunta es acerca de que no hay trabajo a las personas especiales también aparecen aquí este tipo de contratos sí claro es que aquí aquí mira 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 donde te estoy señalando en la pantalla primero entras a teletrabajo y aquí hablan de teletrabajo todo lo que ustedes esta página de gerencia es espectacular y es gratuita y tiene todo mire 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 la última aquí dice última actualización 19 de mayo 2017 significa que no ha salido más de teletrabajo mire que acá 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 está acá está todo el componente de teletrabajo mira contrato vinculación de teletrabajo aquí está todo aquí están las condiciones del servicio cómo se determina el contrato de teletrabajo puede ser verbal o por escrito o sea tiene las mismas características de un contrato de término fijo y de término indefinido qué más está acá salario cuánto es el salario qué le debe pagar cómo se lo debe pagar de qué manera la jornada si hay horas sextas o no dominicales y festivos aquí está todo lo de teletrabajo todo usted puede usted puede manejar toda la información estando acá lo otro que usted tiene que tener muy claro es acá es acá quién es el teletrabajador cierto el teletrabajador es un aquí está Fernando taborda jaramillo con la célula tal teletrabajador el auditor interno está afil de basura a eresura y a contención entonces hay que estudiar cada contrato porque es muy bueno el curso porque es que estamos utilizando contratos que nadie conoce y que están en la realidad o sea en este momento están funcionando entonces cuando les hablan venga usted usted quiere trabajar por teletrabajo y eso qué es no ah sí 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 yo quiero trabajar por teletrabajo cuénteme cómo lo vamos a hacer es que no los cojan y esta parte de teletrabajo está cogiendo mucho auge porque la idea de las empresas es que la gente no saque sus carros entonces los contratan por teletrabajo en Colombia son tres días aquí está la configuración de los días son tres días en la casa no no tres días en el trabajo y dos días en la casa arranca así luego van aumentando desafortunadamente el trabajo los trabajos desafortunadamente en Colombia las personas que están en contra del teletrabajo es la familia cuál es el problema de la familia y por qué he encontrado yo eso yo soy teletrabajador hace más de 10 años pero es porque yo tenía a mi hijo pequeño entonces yo identifiqué que era más fácil cuando los hijos son pequeños pero hay un problema también complejo que el hijo lo ve a uno todo el día en la casa ahora que está grande tiene 21 años entonces cuando voy a salir ¿cuándo va? entonces es al revés ¿cierto? ¿a dónde va? sé que va a ser no lo quiera hacer no lo quiera y cuando me demora mucho ¿qué hubo? usted se va a venir y como yo me convierto prácticamente como en el amo de casa porque mi esposa también trabaja pero trabaja por toda 8 horas ella es profesora entonces profesora de niños pequeños yo soy docente de niños grandes virtuales entonces yo prácticamente me levanto desayuno con mi esposa prendo los equipos miro los correos miro las actividades que me han enviado me levanto a las 5 de la mañana entonces ya si mi hijo tiene clase en la mañana los llevo a la universidad me regreso llevo a mi esposa al colegio y ya vengo para acá a trabajar a desarrollar y a darle respuesta para las actividades luego ¿qué hago? después de que digamos todas las actividades que han calificado siempre empiezo ya a prestar servicios y me pongo ya a hacer otras cosas labores domésticas pues como para cambiar de actividad esa es mi ¿cómo es? mi actividad mi actividad digamos de descanso o una pausa activa esos cursos para los que quieran estén interesados en hacer esos cursos están por acá esos cursos inclusive están en en la parte virtual quienes estén interesados están inclusive en gestión organizacional donde estamos nosotros para otros estamos aquí nosotros estamos acá administración de recursos humanos de al otro estos son los otros ¿cuál curso sigue de ese? se llama talento humano gestión del talento humano pero acá también está el teletrabajo para empleados o sea a los que son contratados en las empresas y quieren ser teletrabajadores que sean dos días para la casa y tres días para la empresa y luego pasan tres días para la casa y tres días para la empresa luego pasan cuatro y uno y por último ya quedan teletrabajadores o teletrabajo para independientes que somos nosotros nosotros los instructores de escena somos teletrabajadores independientes bueno para terminar entonces que nos ha rendido mucho el día de hoy ha sido muy fructífero por lo que ve vamos a mirar entre el formulario a propósito si me quedó clara la pregunta a Gloria Gloria no le escuché ah listo esto debe de dedicarle rato como le decía yo usted por ejemplo solamente va a hacer una actividad que va a ser esta o sea a usted le toca hacer una actividad porque la otra se la gana por incentivo académico entonces mire que hacer ocho ocho contratos en una unidad es dedicarle y usted le queda dos horas diarias porque tiene que hacer dos horas diez horas son unas horas del tiempo es formulario de teletrabajadores esto es muy fácil de llenar porque está en formato Word ¿cierto? entonces es muy sencillo de 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 trabajar está en formato Word y acá por detrás están las instrucciones para llenarlo porque es que me llaman profe que hay que colocar en tal parte no por favor lea las instrucciones que están detrás están las instrucciones de cada cosa ahí explica cómo llenar cada componente que debe colocar de qué manera este formato es muy fácil de llenar no es complicado vamos a mirar los otros el ARL entonces vamos a dar el ARL recuerden que yo estoy disponible para ustedes en el chat y estamos disponibles también en los horarios para hacer asesorías personalizadas entonces como no las han utilizado salgan de utilizarlas ¿se ve? esto ya me había salido un poco no me acordamos bueno terminemos vamos a entrar al 56 y sigamos con el proceso bueno entonces acá acá vamos a descargar entonces la EPS SURA ese sí está en formato PDF entonces hay que descargarlo en el computador y abrirlo en PDF lo tenemos que abrir entonces acá es algo no lo puedo dejar abierto porque también te encontré y lo abro en PDF entonces el PDF me da una herramienta muy importante aquí lo tengo de ver un PDF entonces yo tengo una herramienta aquí le amplio el le hago una impresión al formato y aquí hay una herramienta con la cual yo puedo trabajar para poder yo hacer esto usted tiene que tener este este programa de PDF Adobe Acroba Real que es el el yo lo abro acá no acá lo abro acá no 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 Gracias. No puede encontrarlo. Ah, es aquí. Acá. Desde acá, usted tiene que descargar el Acrobat de esta versión. Si no descarga el Acrobat de esta versión, usted no puede hacer esta actividad que no puede hacer lo que yo estoy haciendo. Pero muchos no la descargan. Entonces hay que descargar esta versión. Porque esta versión está tan interesante que me deja hacer unas cosas. Ya le voy a mostrar. También puedo apagar. Con el vámona. Dale, lo hay. Pero lo que le quería mostrar era su papel técnico acerca de los efectos de este. Generalmente con el sistema, la pre-instalación, los coracos de los efectos de este. Dale aquí. La versión. Adobe Acrobat de ADC. La versión es esta. La 2019.021.249. ¿Por qué tiene que ser esta versión? Porque esta versión es la única que trae. Es la única que trae estos componentes que están a este lado. Estos complementos. Entonces hay un complemento que vamos a rellenar y firmar. Es este. Si le doy clic ahí. Y le digo rellenar y firmar usted. Usted me deja. Me deja trabajar. El formato. Pero lo primero que yo tengo que hacer. Es. A ver si me deja borrar eso. No me deja borrar eso. Eso lo tengo que borrar. Nombre y cepillo es del cotizante. Entonces tengo que regresarme acá a esto. Cancelar con escape. Y buscar el borrador. En esas páginas. Editar PDF. PDF. Y necesito buscar el borrador antes de. Puedes sacar. Vamos a ver si le encuentro. Ahora sí. Así me está más fácil. Editar. Comentar. Sensorar. Coordenar. Firmar. Enviar para revisar. Comenzar. Proteger. Comenzar. Comenzar archivos. Yo creo que está sin editar. A ver si me lo he editado. No me lo he editado. Porque tengo que pagar. Entonces son mis vídeos. Pero lo que tengo que hacer. Es. Es. Entonces. Yo creo que lo que está gratis pues. Es. Es el de rellenar y ver. Entonces. Es usted. Entonces acá. Yo tengo que colocar el nombre. De la persona. Que es teletrabajadora. ¿Cierto? Yo la busco por aquí. Se llama. Fernando Taborda. A la misma. Pues ahí le voy a colocar. Fernando. Taborda. A la misma. En cierta manera. Queda como feo. Vamos a ver. Sí. Poniéndolo. Resaltado. Bueno. Al menos. Sí se ve. Aquí el nombre de identificación. Que es. Pero bien. Sí. Sí. Bueno. Ya ustedes. Saben cómo llegar estas cosas. ¿Cierto? Lo leen bien. Siguen bajando. Nombre del cotizante. Ya sabe quién es. Razón social de la empresa. Cédula del cotizante. Cédula del. Ni que ustedes tienen el link. Firmar el cotizante. Firmar el empleador. Firmar ustedes. Ustedes firman ahí. Cuando el afiliado no se ha seleccionado a ninguna empresa. Firmar la empresa. Tata. Nombre del social. Tata. Tata. Y ya lo terminan de llenar. Entonces es muy fácil de llenar así. Así es muy fácil de llenar. Listo. Vamos a mirar el otro formato. Yo creo que el otro formato también se llena de la misma manera. Tensión. También se llena de la misma manera porque es de contención. Ya vamos a terminar. Así igual. Lo descargo. No se les olvide. Desde acá no lo pueden hacer. Voy a guardar. Lo cierro. Tengo que cerrar porque está ahí en la página. Y lo vuelvo y lo abro. Y hago el mismo procedimiento. Lo abro aquí. Lo cierro un poquitico. Lo abro un poquitico más. Y vuelvo y hago lo mismo. El botón morado que llama rellenar y firmar. Le digo que usted. Acá. Y ya empiezo. Pero lo coloco más grandecito. Pues para poderlo trabajar. Porque así tan pequeñito. Y queda muy complicado. ¿Cierto? Entonces. Este es el trabajador dependiente. Sí. Porque es de una empresa. De qué regional es. Lo estaba colocando acá. Medellín. Oficina. Ejecutivo comercial. Datos del afiliado. Cédula. Números de documentos. Ficha de nacimiento. Entonces usted se la inventa. Recuerde que él tiene unos años. Ahí hay unos años. No me acuerdo si. 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 En los cargos. El auditor. Ah sí. Hay unos años ahí. Se le ponen unos años. Más o menos. Año de nacimiento. Hay uno de 38 años. Y otro de 40 años. Y empieza a llenar. Pues está todo este formato. Con relación al contrato. Porque el contrato. Y estos formatos. Tienen que estar de la mano. Y así lo lleno. Con ese formato. Con ese componente. Va confiándonos. Cuando dice. No. Pues colocan una E. ¿Cierto? Escribe una E. La tarta es de hablar un poquito. Para que quede. Bien organizado. Bueno. No me quedo peor. Entonces. Listo. Y lleno los formatos acá. Este formato también es facilísimo de llenar. Y por último. Veamos el de acá de compensación. Porque ese sí es mucho más fácil. Ah bueno. Se me olvidó decirles. En ese formato. De pensión. También detrás. Está toda la información. Está. Todo el manual de explicación. De ese formato. Hay que leerlo. ¿Cierto? Hay que leerlo. Igual. Está el de la. Cabe compensación. Recuerden que aquí es dependiente. Y aquí es independiente. Y aquí es administración de trabajo dependiente. Es un grupo familiar. Aquí es administración dependiente. El grupo familiar. Sí. Sí. Es ese. Igual. Aquí está lo mismo. Entonces. Usted lo descarga. Porque también está en PDF. Y lo llena. Con ese. Sofa. Mire que es tan importante el manejo de los sofas. Ese sofá es gratuito. En la cruda real. Lo debe bajar. En esa versión que ya les he visto. Listo. Bueno. Entonces. Listo. Estamos en la. Mirando nuestra agenda. Vamos a mirar nuestra agenda. ¿Verdad? Estamos en estos momentos. En el espacio para preguntas, dudas, inquietudes y asignación del incentivo académico. Entonces. ¿Preguntas? Gloria, Vicky. ¿Qué preguntas tiene Gloria y Vicky? No, profe. No, profe. Si te puedo comentarle. ¿No se puede gustar con los señores de qué es mi favor? Sí. Lo que pasa es que esos formatos son formatos muy específicos y no se dejan transformar. Usted lo va a transformar y le sacó un error. ¿Por qué? Precisamente porque están protegidos. El de la afiliación de Sura. ¿El de la afiliación de Sura? Haga, haga el de, haga el de la pensión. A ver si se lo deja hacer. Y lo otro que cuando lo descarga y lo hace de esa manera, se le descuadran los, mejor dicho, para llenarlo tiene que ser un maromero. Porque uno va a cuadrar los cajoncitos con los nombres y no le da. Esa es otra cosa que yo vi. Porque yo también hice ese proceso. Pero encontré eso que es mucho más fácil y más práctico. Y más sencillo y no tiene lo que transformar. Simplemente montar la versión. Es todo. Bajar la versión de la croa que trae ese componente. Bueno. Mientras lo que está haciendo es el Vicky, cuénteme. Preguntas. Vicky y Alexandra Osorio. Preguntas. 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 Están haciendo ustedes eso y identifico cuál es el... Entonces vamos a calificar. Me van a calificar, por favor, la conferencia en el día de hoy. Entonces... Para mí la conferencia fue complementaria. Complementaria. Y completa. Esa sería mi evaluación de la conferencia. Me van colaborando para que me vayan evaluando. Por favor, minta. Ya les digo quién... Cuál es el incentivo académico. Recuerden que para el incentivo académico me deben de colocar en el foro de las inquietudes lo que yo les dije. ¿Listo? Me deben de colocar esto que está acá. Esto que está acá. Lo que voy a colocar, lo que estoy pintando, me deben de colocar en el foro de las inquietudes esto. El incentivo académico número 3. Entonces, pese a la conferencia, nombres y apellidos completos, nombre del curso, código de la ficha y asignación. Y la actividad asignada como 80 va a ser, ya les voy a decir, ¿qué pasó con los demás? Gloria, la evaluación. Vicky, la evaluación. ¿Para qué no nos juega la noche? La evaluación de la conferencia. La evaluación de la conferencia, muchachos. Hola. ¿Qué pasó con la evaluación de la conferencia? La evaluación de la conferencia. No le apareció el chat de sala. ¿No le apareció el chat de sala? Ah, bueno. Entonces, Vicky, la evaluación de la conferencia me pareció muy completa. Gracias. Completa y clara. Muy bien. ¿No le aparece la sala? No, ahí sí le aparece la sala. Denle clic. No, no visualiza la opción de sala. No, para escribirme. Ah, ya. Vea. Vicky, Vicky, va a hacer lo siguiente. Le va a dar, se va a dar, se va a ir para el menú principal de arriba. Observe la pantalla. Se va, va a subir aquí, donde dice herramientas. Luego baja, ah, no. Aquí, en ver, en ver, baja acá y le da clic donde dice restaurar diseño predeterminado. Dele clic ahí y ahí le aparece la sala. ¿Entendieron? Vicky y la compañera Gloria. Restaurar diseño predeterminado. Y ahí le va a aparecer la sala. Me cuenta si le apareció la sala, por favor. Sí, pero ya. Gracias. Ajá. Ahora sí. Entonces, me hace la evaluación, por favor. Y Gloria. 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 Gloria, Gloria. Sí, Gloria. Sí, ya me di cuenta, pero me lo colocan, por favor, en el, en la sala. Me lo colocan en la sala, por favor, los dos, que ya saben cómo es. Necesito saber si la sala me está funcionando. Si no me está funcionando, ya sé que tengo que hacer algo ahí. No, se va para la de cada uno. Ya me di cuenta. Se va aparte. Pero no hay problema. Aquí ya las estoy organizando. Muchas gracias, de todas maneras. Ya les voy a decir un sitio acá en él. Entonces yo acá, aquí está la evaluación de cada uno. La de Vicky. ¿Qué le pasa a las otras? No aparecen las otras. Solamente la de Vicky aparece. Esta empresa muy clara. Se nos sale. Preguntaria. Bueno. Eso es lo importante. Muy enriquecedora. Muchas gracias. Bueno, entonces, el incentivo académico, que ya se lo voy a decir, para Gloria Alena Jaramillo y Vicky Alexandra Osorio, es la evidencia número uno, taller número tres. Ah, no, perdón. La evidencia número dos, interactiva número tres, aplicando el proceso de inducción. Esa es la, la, el incentivo académico. Entonces aquí se lo voy a colocar. Incentivo académico. Es la evidencia dos. Interactiva. Interactiva tres. Y se llama, aplicando el proceso de inducción. Listo. Bueno. Ahora sí voy a terminar el proceso. Voy a colocar el curso. Y voy a abrir el video. Bueno, muchachos. Muchas gracias a todos los enautas virtuales que estuvieron en la conferencia, en vivo y en directo. En vivo y en directo. En la conferencia fue el número. Número tres. Ya estamos, ya estamos todos oscuros. Hay que prender el bombillo aquí ahora, sí. Bueno. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los enautas virtuales que nos van a ver. En vivo y en directo la conferencia grabada número tres. Esta conferencia va a ser publicada en el transcurso de la noche. Más o menos en una hora, hora y media queda la conferencia publicada. Les agradezco mucho a todos los enautas que estuvieron en vivo y en directo. Y a todos aquellos que van a estar en la conferencia, perdón, en la grabación de la conferencia. Les habló Juan Fernando Castañeda Sepúlveda. Del Centro Agroindustrial del Sena. De la Regional del Quindío en Armenia. Muchas gracias. Y nos veremos en la próxima conferencia, que hasta ahora está programada para el 5. Pero creo que la voy a correr. Porque el 5, 5 de noviembre, es martes. Entonces creo que es posible que quede para el miércoles 6. En vista de que esta era para el primero. Y no quedó pues bien, bien, quedó para el 2, para que ustedes puedan hacer las actividades. Muchas gracias. Y hasta la próxima conferencia. Les habló Juan Fernando Castañeda Sepúlveda. Muy amables. Recuerden salir para que la grabación quede grabada. ¿Listo? La grabación en curso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.